Este tema es, pues, temazo, después de venir de Y si me quedo con los dos, pues, acaríciame ya, es como ya el chaleco de... ¿Y con cuál te quedaste? Pues, con los cuatro. ¡Changlas! Pero, acaríciame es el tema, yo creo que lo han hecho en bastantes versiones, pero en banda me encantó porque también las mujeres merecemos decirle al hombre... ¡Claro! ¡Tócame acá! ¡Claro! ¡Todo lo que quieras! ¡No! Yo me dejo, total, la vida es bella. O sea, uno también tiene el derecho de decir, actualmente, creo que ya estamos... Sí, ya estamos perdiendo como el miedo, ¿no? Las mujeres, porque antes era... Los tabús, el que una mujer no tiene derecho a pedir. A tocar ciertos temas, ¿no? Las mujeres ya nos atrevemos a todo. Sí, cuando me preguntan, oye, ¿estuviste con alguien? Yo abiertamente digo, sí, pues, sí estuve, pero yo no le veo maldad alguna, ¿sabes? Pero todavía sí hay pequeñas dificultades con alguna gente que ve las cosas mal y creo que en esta posición en la que estamos las mujeres ya hay que quitarnos... Dicen que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Hay que quitarnos esas ideas de la cabeza de ¿por qué no ser tal cual sin esas máscaras de decir, pues, así soy? O sea, también practico. Soy mujer, o sea... Voy al baño. Voy al baño, me duele. Tiene manos suaves, tiene manos suaves. Tengo manos suaves. Oye, pero te voy a decir algo. Para llegar a este pensamiento, pues, sí tuviste que pasar por muchas cosas, porque la verdad es que nuestra educación es totalmente diferente a esto que tú estás hablando ahorita de manera natural. Imagínate, yo tardé 42 años en usar traje de baño completo. ¿Por qué? ¿Cómo crees? Pues, ¿por qué no? Porque tenía esa... Me enseñaron de una manera que hay que ir a la playa o a las piscinas con short y playerón. El estigma. Ah, sí, sí, sí. Sí, entonces, imagínate... Para ir a con el que decía, bota por chucho, ¿no? Exacto. Exacto. O sea, y no es... Bota por chucho. No es mala onda, o sea, a mi hija tiene 15 años, yo la eduqué desde pequeña a usar bikini de dos... Piezas. De dos piezas y a quitarse esas tonterías de la cabeza y decir, eres mujer, ama tu cuerpo, valórate, quiérete. Como eres. Y como eres. Entonces, cantar un tema así de fuerte como acaríciame, que sí es un poco cachondo, es un poco delicioso, creo que sí ya es necesario que las mujeres seamos más open mind y podamos salir a la calle sin tener el temor de usar una minifalda corta. ¿Por qué nos van a decir? Igual y los hombres, como me dicen, así como, ¿qué pasaría si una mujer, por ejemplo, si un hombre le agarra a la pompa a una mujer? Pues, si yo me llevo con él y tengo cierta amistad... Oye, como el que le pasó a la de las... una de las dinamitas, ¿no? Ah, sí, es verdad. Bueno, pero ahí sí hubo una agresión. Ella le tocó primero al chavo y el chavo sí se pasó de listo también. Es que, ¿cómo te llevas? Yo conozco a Heidi y es una preciosa la vieja. Sí, se pasó de listo el chavo, ¿no? Entonces, ahí sí, o sea, ella a lo mejor jugando... Su nalgadita se ve jugando, ¿eh? Sí, se ve jugando. Es nalgadita, no agarre. Es que acuérdate que es lo mismo. No es lo mismo que te digan negra a que te digan negra. O sea, es la forma en cómo agarrarla. O negrita. O negrita. Son las cosas en cómo haces las... Lo dices. Cómo lo dices. Exacto. Entonces, las mujeres hoy en día dicen, es que, ¿qué pasaría si tú, el hombre se quejara de ti? Es muy fácil. Si yo me llevo con esa persona, tengo una amistad, yo lo respaldo. Claro. Y digo, ¿sabes qué? Sí, nos agarramos, pero total, la vida es bella. Pero si viene una persona desconocida y me toca, como lo hizo esta persona a Heidi, yo sí le doy un moquetazo. Claro. Porque ni me llevo contigo ni te hablo. Ahí vamos al respeto. Pero también no por eso me voy a privar de mis gustos. Exacto. De ponerme un besito pegadito. Sí, sí, sí. Porque son mis gustos. Es mi cuerpo. Me amo y me valoro. Salgo a la calle. Y porque a alguien no le guste o porque una mujer me juzgue, me diga, ay, qué vieja tan loca. Oye, entre las mamás decían, pero tú tienes la culo por vestirte así, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Y ya no, ya no. Es que va cambiando el pensamiento. Por eso te decía, hace un momento, pues uno va pasando por muchas circunstancias en la vida. Que te va cambiando esta manera de pensar y qué bueno que uno aprende y puedes compartirlo. Antes no acariciaba, ahora ya acaricio a todos. Así como un nene malo. Regalo mis caricias. Exacto. No, no, vendo caro mis... Ay, no. Vende caro tu amor. ¿Qué dice el público?